¡Hola amiguitos! ¡Sexy hermosa youtube! Buenas semanas, nos vamos a hablar de algo de... Verga, llevo la misma camisa que llevaba en el... Me acabo, o sea, me acabo de dar cuenta de eso Pero llevo la misma camisa que llevaba en el video pasado Pero bueno, ok, bueno Usted sabe que ya es diciembre, ¿y qué pasa en diciembre? Si, me voy a la p... De acá, no, ahí no, pero... Donde fueron play y ellos, no, yo me voy a... Ahí, bueno, no en la verga, o sea En mal sentido, en buen sentido, vea Voy a ir allá, voy a grabar, voy a ir al 24, así que Creo que voy a hacer un video especial, y no, no voy a hacer Clip, no voy a hacer un video en plan Voy al avión el 24 de diciembre Y ya esto pasa, o algo como Viajo en navidad y la gente es muy amable No, no es mi estilo Respeto a la gente que hace eso, su vida No la vida, no la vida No es mi estilo, respeto a la gente que hace eso Porque a mí no me daña, a nadie daña Así que a mí me... pero no me gusta hacerlo Pero bueno, ese está el clas... el classo, el classo Así que, em... bueno El video va a concurrir primero, esta intro Hermosa, de como 40 minutos Después voy a hacer unas cosas Bueno, van a ver unas cositas que hago antes de irme Y después de eso, ya nos vamos al avión Bueno, 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 ahí va a haber Un cambio de planes, decidí mejor Eh, y con ayuda de Instagram Porque puse una historia en Instagram y la gente me ha ido Eh, con votos, decidí mejor Partir el video en dos partes, o sea, hacer un video Aparte donde hago las cosas Antes de ir a Nicaragua, y después Viajar todo el viaje y todo lo que pasa Así que este video sería Como el título lo dice Lo que hago antes de ir a Nicaragua Mis locuras, mis babosadas, mis cosas de adolescente Así que disfrútenlo Bueno pues Miren, 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 miren Uy, así se mira mi cama en este momento Así se mira un hombre estresado Que tiene que sacar todo del closet Jeje, a ver si tiene que sacar mam No, pero, no, pero no No, no, es que Lo, lo que... Mejor me calla porque voy a decir lo que no tengo que decir Y no hay nada ya Solo perchas Y mis pantalones a donde se fueron Y el copyright me va a asaltar Pero bueno, les quería enseñar esto un poquito Para que miren como el proceso El proceso inicial Este es el feto Este es el embrión De ir a un viaje Prácticamente estamos en el mall Y ahorita el embrión Se está haciendo un feto Que es lo que significa Bueno, que ahorita estamos haciendo cosas Que voy a hacer antes De ir al viaje Y lo que voy a hacer ahorita Van a ser las cejas Y lo sé, estos lentes están bien hermosos Hermosos Estoy llorando Clip Se miren diferente A mi me gustan mucho No, no, no soy... No soy diseñador ni nada No sé como deben de quedar A mi me gusta Pero... Si duele Y duele mucho Pero están bien Thank you Ok, me van a ver primero con la gorra O así O así O así Me van a ver muy raro Segundo, si Prácticamente solo viene al mall A este hermoso mall Donde está Santa Claus Allá Ahí está el conche de su madre Ahí está el conche de su madre Que es un medio regalo Prácticamente para hacerme las cejas Lo más fácil del mundo Y primero Voy a ver Voy a ver Coño Yo voy a ver a gente comentando Ay, todas las cejas del maricón No señores Solo es cuidarse tu cuerpo Como cuidarte el pelo Cuidarte la carita Y aunque no se note la diferencia Yo no la... Sinceramente Yo no la noto Pero me gusta como me quedan Y bueno Un poco... Para darle un poquito De cómo es mi vida Cómo es... Cómo... Qué cosa hago O qué cosa... No todos hacen esto Pero qué cosa hago yo Antes de irme a otro país A mi hermoso país de Nicaragua Vamos a notar Algo interesante Que acaba de estar pasando Una muchacha muy bonita Y me está viendo grabando Y se queda cagadita, ¿verdad? Termino de grabar Y se puede... No tengo pena alguna yo Bueno, ahorita voy a ir a la casa de mi mejor amiga No se han perdido nada de nada Prácticamente solo fui Compré las maletas Una maleta Y me vine Fui a Chicago La fui a comprar y me regresé No se perdió de nada mucho No lo pude grabar Disculpe por eso Pero ahorita voy a ir a la casa de mi mejor amiga Y le voy a dar su regalo Voy a grabar su reacción A ver si ya me abre la puerta Espero que me la abra Si me la abre su mamá Va a ser un poco raro Pero bueno, ahí los videos Con mi burrito tabanero Voy camino Miren, un gato Oye gato Que pasa gato ¿Donde vas gato? ¡GATO! ¡Hola gato! ¡Vente! ¡Hola gato! Hola gato Que es un regalo gato Toma el regalo gato Toma el regalo gato Bueno muchachos Solo lo que me queda es mi cargador Mi vitamina Mi ropa, mi mudada que voy a usar mañana Bueno pasado mañana Y ya acabamos Eso se queda así de desato Eso se arregla dos días Mi lentecito hermoso mi hermanita Y ya estamos preparados Y listo El feto se está haciendo un embrión No, no, espérate El embrión se está haciendo un feto Hombre, mirenlo muchachos Este hombre aquí Me ha ganado Lo admito Pero está campeando Está campeando El muchacho Aquí Campeando Estás campeando fuertemente Mira, mira eso No se mueve El muchacho No se mueve ahí ¿Tú te mueves? No te mueves, ¿verdad? Campeando Esperar eso O sea ¿Vas a gastar 20 dólares en eso? Yo en mi vida Hice la promesa Que nunca iba a jugar esta mierda Y no la voy a jugar hoy ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? No voy a jugar eso ¿Me entendiste? Nunca Secretito Este tipo Este tipo me hizo jugar Fortnite Bueno, me hizo jugar Un barrio Este tipo Este tipo Vale Así que Me siento humillado En estos momentos ¿O no? Bueno Wow Ya estoy en la casa Son las 11 Quiero ver 11 y 16 de la noche Me está mal ¿Verdad? No está mal para dormirse Pero el problema es que me tengo que ir a la 1 12 Y todavía tengo que comer Así que Si está mal Pero por lo menos Tengo mis tickets Ya me puedo ir tranquilo Y descansado Bueno, señoras y señores Esta es la parte del video Que ustedes estaban esperando Así que ya son las 2 y media de la mañana Joder No voy a dormir nada Y ya estamos listos Para viajar en navidad A ver como se A ver como se siente Viajar en navidad Primero tenemos Tenemos listos Nuestro pasaporte Tenemos listos Nuestro vuelo Pero siento Que está faltando algo Hmm Que eructa Yo no eructo O sea Esos son mis eructos Yo no estoy No sé O sea Yo no puedo eructar No está en mi sangre Eruptar Yo no eructo Solo son Claro No sé Pero bueno Están bien Hermosos No Ya 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 Por clarificación De qué edad te miras De qué edad te miras No 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 De qué edad te des I'm going to buy right now